No solamente hay amor entre nosotros, sino tiempo, lágrimas, fuego, vida. Mi mente que te piensa siente como un aire, mar, tierra, se parecen a ti. El océano tiene esa tu sonrisa, blanca fuerza incontenida que recorre todas las costas de mí, llenándolo de luz. Como si de repente me hubieras besado. Esas blancas montañas donde bebo, sedentísimo. El amor de la vida son tuyas. Duplicas conchas blancas situadas y no en el corazón del hombre que es el tuyo. Ellas a veces infinitas se elevan hasta donde parece que no las alcanzo y son libres. Tus ojos tienen el color del aire. No hay ojos que puedan soportar su belleza. Y por eso ellos, dulcísimos, lindísimos, bellísimos, se transformaron en ojos humanos para así yo no muriera si los veo. Todo se parece a ti. A ti se parece todo. Te beso y beso a la tierra misma, sabor de tierra, de aire, de mar, sabor de amor, sabor de ti que recorre mi cuerpo. Y ahora estoy cautivo de tu aroma. Un aroma que soy yo como lo fui antes de dejarte atrás. Quédate conmigo. Solo un momento más. Que el crepúsculo corre hasta el último. Adiós. 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 Adiós.